Don Diego Luna, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Qué bueno que están aquí, qué placer. Qué rico se siente arrancar la promoción en México y con ustedes, con los medios que llevamos trabajando años juntos, con ustedes que llevan aquí horas esperando. Gracias. Muero por ver los 20 minutos que estamos por ver. Yo tampoco los he visto. Estoy muy emocionado. Espero sí saldrá. Yo creo que sí sales algo, Diego, y creo que la labor es bastante difícil. ¿Ya te robé el micrófono? Me parece perfecto, llevo 20 años a ver el micrófono o al frente, así que creo que es hora de que ahora lo tomes tú, lo estás tomando del mundo entero, estás a punto de empezar una gira mundial para hablar de todo, Juan, pero como decíamos, agradecemos muchísimo que empieces en nuestro país y que te traigas además a GAP y a Tony CD para enseñarles lo que son los fans mexicanos, porque en este momento además se están viendo la sala de cine y se está proyectando esto. Sí, es un regalo maravilloso y un orgullo también para mí que Disney haya decidido arrancar en México la promoción. Significa mucho empezar hablando de la película en mi idioma, cerca de mi familia, es una gran fortuna. Y a partir de ahora empieza un viaje que no sé cómo va a ser. Me emociona mucho saber que mi trabajo va a llegar tan lejos y ser parte del universo de Star Wars. Crecí con estas películas, aprendí a ver cine gracias a Star Wars y hoy es un gran regalo poder estar de este lado jugando todavía a este universo que llevo jugando toda mi vida, ¿no? ¿Tenías tus panelas en vivo? La verdad es que yo siempre he tenido una predilección por el lado oscuro. Tengo que acercarse a Star Wars. No solo en mis sueños, pero sí me lleva acompañando varios años de mi vida. Me encanta caminar por una alfombra negra y me encanta estar aquí, me emociona un chingo. Se siente bien bonito, bien bonito. Gracias por estar aquí, de verdad.